Música Génesis 25-27 dice esto Y crecieron los niños Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo Pero Jacó era varón quieto Que habitaba en tiendas Amén Quiero ponerle como título Al final del desierto Mirará su gloria Dile a alguien al final del desierto Mirará su gloria ¿Por qué quiero predicar sobre esto? Primero porque es una ordenanza del Espíritu Santo Y segundo Porque no me gustaría Que a usted le pase Lo que le ha pasado a miles de cristianos En esta tierra Han entrado al desierto Y han muerto en él Por no saber comportarse en ese tiempo de temporada La Biblia dice Todos conocemos la historia de Jacó y Esaú Su mamá Quedó embarazada de Isaac Eran dos niños los que habían en su vientre La historia dice La historia dice Que era tan fuerte La batalla de todo niño Desde el vientre Que un día ella deseó morirse Y ese proceso de muerte Y ese proceso de muerte La direccionó a consultar a Dios Y ella va y consulta a Dios Y Dios le dice No temas Donaciones hay dentro de ti La mayor El mayor Servirá al menor Llegando el tiempo Del alumbramiento Aquella mujer da luz El primero que sale Es Saúd Rubio y velludo El último que sale Es Jacob Ella tiene la profecía de Dios De que el primero que salió Aunque es el primogénito Será el servidor del último La costumbre decía Que el primero en nacer Era el primogénito Y era el que le correspondía La herencia mayor La bendición del padre O la continuidad Del pacto O el propósito Que Dios Había impartido En el padre Pero parece que con esto Dos muchachos No fue así Dios Desde antes que Gacón naciera Había establecido Que el sería El mayor El más grande Al que le tocaría La bendición Pasaron los años Crecieron Y el versículo Note este versículo Igual de nuestro espíritu Dice Y Esaúd Era diestro en la casa Era un cazador Fero Extraordinario Era un hombre valiente Era un hombre Que sabía Ganarse su comida Mientras Mientras Jacob Lo señala Como un hombre Quieto Que vivía en las tiendas Muy quieto No se movía No hacía nada Extraordinario No hacía nada Que llamara la atención La Biblia dice Que era un varón Quieto Que habitaba En tiendas Resulta que Isaac Envejece Y llama Manda llamar A Esaúd Y le dice Mira Estoy a punto De morir Amo un guisado Porque quiero Darte mi bendición La mamá Escucha eso Y con su estrategia De madre Prepara ella El guisado Prepara Jacob Lo viste Como Esaúd Y Isaac Termina bendiciendo No al que él quiere Sino al que Dios quiso A Jacob Es interesante Notar Que los hombres A veces creen Que tienen el control Y no saben Que al final La decisión La toma Dios No están los pensamientos En tu mente Cuando ya Jehová Lo conoce La Biblia dice En Proverbio Que el corazón Del Rey Este en la mano De Jehová Y él lo inclina Para donde mejor Le parezca Eso debe De darnos La paz Y la tranquilidad De que nuestra vida Está bajo el control De Dios Aunque Isaac Hizo bendecir A Esaúd Jehová dijo Que era Jacob Y eso te da Entender Que la palabra De Jehová Está por encima De la palabra Del hombre Que lo que Dios Determinó Para tu vida No será alterado Ni afectado Por la circunstancia En que tú Te esté encontrando En este día Gracias por su entusiasmo Yo necesito Puntualizar esto En tu espíritu De que el Dios Que prometió Una palabra Él quiere cumplirla Sobre ti Y que nada En este mundo Puede evitar El cumplimiento De esa palabra Al menos Que tú dejes De hacer Lo que Dios Te mandó a hacer ¿Me siguen? Isaac quiere bendecir A Esaúd Pero Jehová dice Que es Jacob Así que Dios Busca el método El medio Y bendice Como lo había Profetizado Cuando esto ocurrió Y Esaúd Se dio cuenta Se levantó Un tremendo problema Y dijo Antes de yo morir Tengo que matar A Jacob No le cayó bien A Esaúd Que Jehová Decidiera Bendecir a Jacob Y esto llegó Al oído De la madre Según la historia Y dice aquí Que Jacob Tuvo que salir huyendo La mamá le dijo Vete donde la van Mis hermanos Sal de aquí Y dice que Jacob Caminó un día Por el desierto Y en ese día Del desierto Me imagino El calor El frío El porvo El hambre La sed Que Jacob Comenzó a experimentar Pero la historia Dice esto Que al final Del día Él llega A cierto terreno A cierto lugar Llamado Betel El lugar De la luz Y en ese lugar Al atardecer Jacob Cansado Se duerme Y pone como Cabecero Una almohada Y cuando está allí En el sueño Durmiendo Dios lo visita Y Jacob Tiene una experiencia Con Dios Extraordinaria Dice que ve Ángeles Que suben Por una escalera Y bajan Y en lo último De esa escalera Está Jehová Jacob está frente Al que decidió La bendición Jacob está teniendo Una experiencia Con el que había Determinado Desde antes De su nacimiento Esa bendición Y que Jacob Ve a Dios Allí Tiene la experiencia Y Jehová Le habla Y le promete Y le dice Yo no te dejaré No me apartaré De ti Hasta que no Haga en ti Lo que voy a hacer Es una promesa De Dios Este joven Hombre Llamado Jacob Desde ahí La vida De Jacob Cambió El punto Del mensaje Es el siguiente Jacob No se encontró Con Dios Hasta que no Tuvo un día De desierto Ese andar Y ese caminar Por el desierto El fin De ese desierto Fue un encuentro Sobrenatural Con Dios Se encontró Cara a cara Con el dador De la vida Tuvo una experiencia Con Dios A pesar De lo que Había sentido A pesar De lo que había Vivido En el desierto Al final Pudo entender El proceso Al final Encontró A Dios Cara a cara Y tuvo una experiencia Con el Dios Del cielo Porque yo Traigo esta historia Porque Dios Quiere que escuche Esto El desierto En el que A veces Estamos metidos No está diseñado Para destruirte Sino para Hacerte crecer Le estoy dando Continuidad Al mensaje De ayer En la mañana Dios Siempre va A procesarte Antes de Revelarse Por eso Es que no Debe de Correr De los momentos Difícil En tu vida Porque ellos Te van a Conducir A un nuevo Nivel Que nunca Has estado Y vas a Tener experiencia Con Dios Que nunca La has tenido Alguien Tiene que Alabar A Dios Alguien Diga Aleluya Ese día Del desierto Fue el mejor Día de Jacob Porque fue El día Que al final Descubrió Su destino Su propósito Tuvo Revelación De su futuro Sabía Porque estaba Allí Y es algo Que debemos De tomar De ejemplo No rendirnos En el proceso No dejar Que el calor Nos haga Negar A nuestro Dios No dejar Que la soledad Que vivimos Nos haga Negar Su presencia No dejemos Que las recursos Que hoy No tenemos Nos hagan Decir Que Dios Nos suple Dios quiere Que como Jacob Mantengamos Una actitud Como De movimiento Y yo Sé que estoy Hablando Medio ronco Pero estoy Hablando Palabra De Dios Hablabado Sea Dios Quien vive Para siempre No dejemos Que los procesos De hoy Nos roben El encuentro Con Dios Mañana No dejemos Que lo que Hoy Nos critican Nos roben La confianza De nuestro Dios Dios Viene A declarar Hoy Que en el Desierto Solo Sobreviven Aquello Que tienen La actitud De Jacob Y la actitud De Moisés Y cual es Dayana Que se mantienen En movimiento Sientan Lo que Sientan Y pasen Lo que Pase El desierto Está diseñado A matar A los que Se detienen Tienes que Aprender A caminar Aunque ya No tenga Ánimo Aunque sea Agüita Agüita Ya les voy A predicar Tienes que Mantener La actitud De movimiento Jacob A pesar De la persecución No se detuvo En el camino La Biblia Habla de un Hombre Un profeta Que desobedeció A Dios Y comió En la tierra Donde no tenía Que comer Y la Biblia Declara Y dice Que cuando Salió De la ciudad Se detuvo Debajo De un árbol Y el león Lo mató Dios quiere Que continúe Caminando A pesar Del frío Que si andas Dios quiere Que aunque el pie Se rompió Siga arrastrando Por lo menos El pie Aunque ya No tengas fuerza Arrastrate Pero continúe En movimiento Porque Dios Dice Estás a punto De verme Cara a cara Estás a punto De tener Una experiencia Inolvidable Conmigo Por qué Jacob Tiene Que ir Por el desierto Dios Siempre Te va A esperar Al final Del desierto Cuando está Caminando En el desierto Es muy Difícil Oír La voz De Dios Dios Dice En el final Yo te explico Por qué Me escondí De ti El encuentro De Moisés Con Dios Es algo Extraordinario Éxodo Capítulo 3 Dice Y llevando Moisés Las ovejas Por el desierto Llegó A Oré Al monte De Dios Cuando Moisés Atravesó El desierto Se encontró Con una salsa Artiendo Lo que estoy Tratando De decir El hombre De los milagros Más extraordinario En el antiguo Testamento Tuvo que Atravesar Un desierto Para encontrarse Con su llamado Alguien Alabe a Dios Hay muchos Que quieren Ver la salsa Salter Hay muchos Que quieren Ver el palo Convertirse En serpiente Hay muchos Que quieren Ver oír La voz De Dios Ven la gloria Ven las maravillas Pero no están Dispuestos A atravesar El desierto Y yo estoy Aquí para Empujarte Y decirte Aunque no Tenga ánimo Sigue caminando El desierto El desierto Porque la salsa Te espera El fuego Te espera El llamado Te espera Tu destino En Dios Te espera Cuando yo Escuche esto Esta mañana Di gracia A Dios Por esos Procesos Que pensamos Que están Hechos Para destruirnos Y no Están Hechos Para direccionarnos Alguien Alabe A Dios Atravesando El desierto Se escucha Con Dios Te profetizo Que el final De tu proceso Será tan Glorioso Que para Reconocerte A ti Habrá Que buscar Una foto Tuya Todo El que Pasa El desierto Termina Soñando Con ángeles Termina Viendo La salsa Arter ¿Por qué Jacob Tuvo Que salir Huyendo De su Hermano Esaú Jacob Pensó Que estaba Huyendo Para salvar Su vida Eso es Lo que Él pensó Pero Él no Estaba Huyendo Para salvar Su vida Él Estaba Huyendo Para llegar Al lugar Donde se Manifestaría La bendición El problema Con Jacob Era Como Era un Hombre Con promesa Pero Sin Movimiento Era un Hombre A quien Dios Había Declarado La bendición Pero Solo Estaba En las Tiendas Yo Tengo Que Parar Aquí Porque Yo no Puedo Predicar La gente Hacía Mema Eso Yo no Lo Soporto Dios Dice Mi Hijo Jacob Yo Dije Que Te Voy A Bendecir Pero En Donde Te Encuentra No Se Alinea Para Manifestar Esa Bendición Estás Muy Cómodo En La Tienda Eres Muy Quieto No Tienes Movimiento No Hace Nada Así Que Yo Muevo A Otra Ficha Esa Ficha Se Llama Esa U Esa U Lo Amenaza Y Lo Hace Que Jacob Entra En Movimiento Y Salga De La Tienda Esa Amenaza De Esa U Habrá Alguien Que Alaba Dios Y Yo Vengo A Profetizar Que Te Prepare Porque Dios Te Va A Sacar De La Tienda Y Te Va A Llevar Al Terreno Donde Tiene Los Ingredientes Para Que Se Manifieste La Bendición El Muchacho Era Un Hombre Muy Bueno De Tienda No Cogía Sol Estaba Muy Cómodo Era El Muchachito Más Chiquito Era El Hijo De Papá Y Mamá Con Una Promesa Grande Pero Con Una Actitud Incorrecta Y Dios Dice ¿Sabe Que Cuando Vea El Cuchillo Tú Vas Salir De La Tienda Cada Vez Que Dios Quiere Bendecir O Manifestar Una Profecía En Alguien Si Está En Una Tienda Lo Saca La Primera Vez Que Dios Tuvo Que Sacar Alguien De Una Tienda Fue Al Abuelo De Jacob En Génesis Capítulo 15 Le Dijo Salga De La Tienda Y Dios Tuvo Que Usar Una Visión Para Sacar Abraham De La Tienda Pero Jacob Tuvo Que Usar Una Amenaza Para Sacarlo De La Tienda Y Yo Estoy Aquí Para Decirte Que No Culpe Los Procesos Ellos Te Sigo Sigo Cada V Que El Tiempo De Cumplirse La Promesa Ha Llegado Dios Te Va A Incomodar En Tu Comodidades De Pronto Tienes Un Trabajo Bueno Y De Pronto Lo Pierdes Y Ahora Que Hago Dios Y Ahora Tengo Que Creer Hasta Para Pargar La Casa Y Ahora Tengo Que Orar Con Más Fe Para Poder Pagar La Luz Y Que Hago Dios Lo Sacó De Su Tienda De Su Comodidad Y Lo Llevo Un Lugar De Dependencia Ahí Estaba Jacó El Que No Cogía Sol Ahora El Sol Lo Quemaba El Que No Cogía Frío Ahora El Frío Lo Atormentaba El Que Tenía Buenas Almohadas De Cordero De Lana Ahora La Almohada Era De Piedra Jacó Dijo Ay Dios Yo Era Un Hombre De Tienda Hasta Que Tuve Que Esa Bendición Dios Dice Que En Tu Comodidad No Vas Ver El Rostro De Dios En Tu Comodidad No Vas A Ver La Gloria Yo Te Estoy Incomodando Te Estoy Sacando De La Tienda Porque Es Tiempo Mira Hermano Yo Lo Voy A Dejar Aquí No Se Familiaricen Conmigo Ninguno De Ustedes Ni Los 24 Ni Los 70 Nada Cuando Yo Estoy Sobre Este Lugar Yo No Soy Sus Amigo Yo Soy El Profeta Yo No Estoy Predicando Porque Conozco Tu Situación Yo Estoy Predicando Porque Conozco Sácame La Revelación Que La Tengo La Profecía Yo No Te Estoy Predicando Porque Conozco Tu Presente Yo Te Estoy Predicando Porque Ya Yo Vi Tu Futuro Alguien Tiene Que Alabar A Dios Prepárate Porque Dios Te Va Sacar De La Tienda Prepárate Porque Viene Un Encuentro Con Dios Kindarabashayama Sienta Dos minutos Cuando Jacob Vio a Esaú Vio Un Enemigo Porque Eso Es Lo Que Te Pasa Cuando No Tiene Revelación De Tu Mañana De Todo El Que Hoy Te Ataca Tú Lo Ves Como Tu Enemigo Pero Cuando Tú Llegas Donde La Van Tú Dices Gracias A Mi Amigo Por Eso Es Que Lo Más Tonto Es Ponerse A Defenderse De Lo Que Te Persiguen No Hombre Hermano Envíale Una Ofrenda Porque Ellos Están Siendo Usado Para Sacarte De La Tienda Y De Tus Comodidades ¿Sabe Por Qué? Porque El Tiempo De Manifestar La Promesa Ha Llegado Para Su Vida Hay Alguien Que Diga Amén Aquí Escuche Esto El Muchacho Le Digo Papi Mami En Tienda Vestía Bien Comía Las Tres Comidas Al Día Nada Le Hacía Falta Pero Cuando Quiso Ver Promesa Le Dijeron Jacob Esto Está Muy Bonito Pero No Está Diseñado Para El Cumplimiento La Tierra Que Yo Tengo Diseñada Para Manifestar La Promesa En La Tierra De Labán Ahí Donde Te Van Engañar Ahí Tú Vas A A Contar Aleluya Ahí Donde Te Van Engañar Tú Vas A A Trabajar Por Aquello Que Ama Y Por Aquello Que Quiere Porque En Esta Tienda Tú Todo Lo Tienes A Pedir De Boca Pero En La Tierra De Labán Vas A Tener Que Sudar Vas A Tener Que Coge Sol Vas A Tener Que Pelear Pero Jacob En Medio De Ese Proceso Yo Te Voy A De De Ver Ángeles En Medio De Ese Proceso Vas A Tener Experiencia Con Dios Hay Alguien Listo Que Diga Sácame De La Tienda Papá Sácame De Jamás Verá El Cumplimiento De Promesas Mientras Estén Tus Tienditas Pastores Que Yo Aquí Tengo Buen Internet Tengo Mi Televisión En La Habitación Tengo Un Buen Sueldo Estoy Cómodo Si Tú No Quieres Más Confórmate Con Tu Tienda Pero Si Quieres Ver La Gloria Alguien Te Va A Perseguir Con Un Cuchillo Ahora Yo Quiero Que Se Para Eso Te Podrán Perseguir Pero No Te Matarán Te Podrán Amenazar Pero No Te Tocarán Porque Jehová No Dejará Que Tus Ojos Se Cierren Sin Ver Lo Que Él Ha Prometido El Problema De Este País Y De Los Cristianos De Hoy De Algunos Es Que Nadie Le Guta La Persecución Nadie Le Guta Enfermar Todo El Mundo Le La Historia De Jacob De Job Y Se Goza Pero Nadie La Quiere Vivir Exaltamos La Fe De Abraham Por Tomar Su Hijo Pero Nadie Quisiera Que Dios Le De Una Orden Así Entonces Si No Queremos El Proceso No Oremos Por La Gloria Yo Le Garantizo Que Todo El Procesado Al Final Del Proceso Está Más Grande Cuando No Está Dispuesto Y Ya Termino Casi A Pasar Por El Proceso Del Desierto Y Te Acomoda En Tu Tiendita Notarás Que Eres Una Cristiana Enana Que Nunca Crece Que Parece A Los Polluelos Del Águila Con La Boca Abierta Hasta Que El Águila Le Traiga Un Gusanito Que Siempre Están Dependiendo De Alguien Para Susistir Cuando No Quieres Pasar El Desierto Eres Un Bebé Que Hay Que Dale Biberón Por 20 Años Que Hay Que Cambiar Los Pumper Y Cuando Se Le De La Lechita Hay Que Dale Palmadita Hijo Bota El Gase Bota El Gase Porque No Tienen La Capacidad De Hacerlo Yo Mismo Porque Cada Vez Que Dios Lo Quiere Sacar De La Tienda Le Dicen A Dios Yo No Quiero Ese Proceso Yo Quiero Vivir Como Yo Estoy Y Esos Son Los Cristianos Que Nunca Van A Crecer En Este Mundo Si El Hijo De Dios Tuvo Que Ser Probado Cuanto Amado Usted Alguien Alabe Las Glores De Dios Pero Sabe Que Yo Le Estoy Hablando A Gente Que Hoy Están Enanas Pero Que Mañana Serán Gigantes Yo Le Estoy Hablando A Gente Que Están Hoy Aquí Que Tienen Que Prepararse Oye Esto Porque El Tiempo De Enano En Tu Vida Eso Tiene Que Acabar Hoy Ya Está Bueno De Ser Una Niña Espiritual Vas A Crecer Aunque El calor Te Queme Aunque Te Sientas Sola Aunque El Frío Te Atormente Vas A Crecer Escucha Eso Dios Tiene Sus Esaúles Todavía Dios Siempre Está Moviendo Ficha Para Sacar Haco De La Tienda Dios Siempre Está Usando Un Proceso Para Madurar Al Ungido Y A Ve Dios Cierra Ciertas Puertas Para Enseñarte A Depender De Él Y Cosa Donde Tú Eres Inteligente De Pronto Eres Un Torpe Y No Entiende Por Qué Y Dios Moviendo Ficha Porque Dios Dice Tengo Que Manifestar Lo Que Profeticé Así Que Yo Tengo Que Mover Ficha Para Que Este Hijo De Papi Mami Aprenda A Coger Sol Aprenda A Sentir El Frío Pero Aprenda Que A pesar Del Frío El Calor Y Las Amenazas Que Tiene Todavía Está Vivo Él Sabe Ahora Que Después Del Desierto No Era Solo Un Hijo De Papi Mami Era Alguien Que A Sobrevivir Y Que Tenía Capacidades Escondidas En La Tienda Pero Que Dios Lo Saca De Allí Para Exponerla Si quieren Termino Hermano Porque Estos son Los mensajes Que No Tienen View Estos son Los mensajes Que La Gente No Aplaude Porque La Gente Quiere Resurrección Pero No Quiere Cruz Alaba La Gloria De Jehová En Esta Hora Y Yo Vengo A Profetizarle A Jacob Prepárate Si Jehová Me Hablo Esta Mañana Prepárate Te Van A Sacar De La Tienda Sea Como Sea Escucha Eso A Vez Muchas Veces En Estos Años Tantos Años Yo he Predicado Enfermo Con Dolor En La Garganta Con Dolor De Cabeza Me Duele Un Pie He Predicado Cientos De Vez Enfermo Pero He Predicado Se Sanan Todos Menos Yo Pero Yo Prediqué Porque Yo Tengo Que Tener La Confianza De Lo Que Dice Las Escrituras El Ojo De Jehová Está Sobre Lo Justo Así Que Él No Está Inconsciente De Lo Que Siente Mi Cuerpo Él Sabe Que Me Duele Sabe Que Siento Una Enfermedad Pero El Hecho De Que No Haga Nada No Me Da Mi Justificación Para Decir Que Se Olvidó De Mi Yo Creo Lo Que Dice Su Palabra El Ojo De Jehová Está Sobre Lo Justo Y Él Lo Ampara Y Él Está Vigilándolo Y Él Está Ahí Y Él Dice Le Dura La Cabeza Pero Sigue Profetizando Alguien Alaba La Gloria De Dios Dios Dice Yo Te Voy A Incomodar Esta Tarde Dios Va A Comenzar A Incomodarte Pero Que Pasa Hoy Me Duele La Uña Y Ya Yo No Voy A Creer En Dios Dios No Me Dio Los Papeles Que Yo Quería Y Hay Que Se Quede Dios Con Su Iglesia Y Dios Dice Si Me Alaba Sin Papeles Entonces Sabré Que No Me Busca Por Papeles Que Alguien Diga Aleluya El Hijo De Papi Mami El Más Chiquito El Añuñao El Chiquito Siempre El Más Ñuñao De Todo Grita Y Casi Los Más Chiquitos Se Le Se Le Desarrolla Un Espíritu De Manipulación Manipulan A la mamá Al papá Y a los hermanos Grandes Mis hijos Tienen que estar Claros Que si Quieren Ministerio Jehová Lo va a sacar De la tienda Yo lo único Que puedo Hacer Con mis hijos Es llevarle agua En el desierto Pero jamás Le voy a decir Te voy a cargar Usa tus piernas Y recorre el camino Que papi recorrió Papi Tengo sed Mira un ching de agua Esta es tu competencia Esta es tu carrera Corre por tu propósito Corre por tu destino Cuando usted ve una carrera De esas que hacen larga Lo único que la gente hace Que le regala agua Pero no corre por ello Ni se monta de caballito Ven que yo voy a llegar A la meta por ti No Porque esa es tu carrera Y Dios dice No quiero que nadie Te cargue en tu desierto ¿Sabes por qué? Porque cuando yo te de tu medalla Que nadie diga Que la amisté de él El problema de esta generación Es que le encanta Compartir los procesos Pero no quieren Compartir la gloria Dios dice No me comparta Tu proceso con nadie Pásalo callada Pásalo llorando Pásalo alabando Pásalo orando Alaba a Dios Aunque otro te critique Mantente allí Porque cuando llegue La coronación Cuando llegue La manifestación Que nadie diga Que te ayudo Que nadie diga Que te cargo Esa gloria Te pertenece a ti Alguien diga Amén Sal de la tienda O sale por la buena O por la mala Yo creo que hay algunos De ustedes Que deben decir Señor No emplea Esaú conmigo Yo voy a salir Sal Sal Prepárate Porque te van a sacar De la tienda Esas comodidades Como cristiano Todo lo quiero A pedir de boca Porque yo soy Fulano Dios dice Déjame Procesalo Te mata Hasta matar El orgullo Que ya no hable De papá Y mamá Que solo hable De un papá El de allá arriba Cuando estás En el desierto Hay gente Que dice Ahí vas a saber Quien es tu amigo No Andy Ni los amigos Están En el desierto Contigo Porque Jehová Que no los permite Pastor Y que habla La Biblia Dice que nadie Se acordó De Job Y cuando Terminó la prueba Sus amigos Volvieron O sea La Biblia Nunca Le quitó El nombre De amigo Seguían Haciendo amigo Pero Jehová Se los quitó De al lado En el desierto Tú no te vas a dar cuenta Quien es tu amigo No En el desierto Tú te vas a dar cuenta Quien es tu Dios Y quien eres tú Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Que si Jehová Te bendice Y el diablo Viene a decir Mira ahora El pastor bendecido Tú le digas Cállese Usted no sabe El hambre que pasé Usted no sabe La depresión que pasé Usted no sabe La lucha que tuve Jehová y Dios Y la sabemos Por eso Él me bendice a mí Porque Él me conoce En el desierto Cuando estás en proceso Estás en formación Es como un bebé En el vientre de la madre Está siendo formado Cuando estás en ese proceso Nadie te aplaude Nadie te quiere conocer Nadie se quiere tirar foto Contigo Todo el mundo se tira foto Con el bebé cuando nace Qué bonito Mírate rubito Yo siempre quise un rubio De agua azul Porque mi papá Es medio rubio De agua azul Yo dije Por lo menos Los nietos No me salieron Dos morenitos Y uno medio blanquito Pero cuando Esos niños nacen Cuántas mujeres Se los quieren comer A besos Ay Dios mío Mira aquí Se tiran fotos Ahora están tan Acelerados los tiempos Que hasta anuncios nacen Anuncios hacen Que un niño nace Y le quita el teléfono Para poner así Lo sube intergran Como dice Están en el lado marino Los pollos ahora nacen Con pelo en el pecho Todo el mundo Le quiere tirar besos Miran al niño tan bonito Y se ve tan lindo Pero cuando fue la última vez Que alguien se quiso Tener una foto Con un fenómeno Adentro formándose Cuando este niño Lo está formando Nadie quiere tirarse fotos En ese proceso Nadie estará contigo El único es El que te formó En el vientre De tu madre Jehová ¿Por qué? Para Jehová Tú siempre eres lindo Aunque Este formándote En el vientre Él te ve lindo Porque él siempre Te ha visto terminado Él siempre Vio un producto terminado Y aunque nadie Te miró En el vientre De tu madre Y aunque nadie Te reconoció Cuando era formado David dijo Yo vi una sola gente Yo vi un solo ser Cuando era formado En el vientre De mi madre En mi embrión Vieron tus ojos El único que yo miraba Observándome Era Dios Por eso que nadie Me diga Que nadie Quiera Un pedazo Del pastel Que no hizo Para mí Aunque le alabe La gloria de Dios En el desierto Solo tú y Dios Lo saben Nadie Se tiraron una foto Contigo En el proceso Incluso Te van a cerrar El celular Bloquean tu número Churrín Churrín Pero no me entra La llamada Es que te he ocupado No Es que bloqueó Tu número Nadie quiere Ese amigo Del que está En el desierto Nadie quiere Ese amigo Del que está Solo Todos quieren Ese amigo Del que está En las redes En el tope En la fama Cuando la gente Me aplaude Yo lo ignoro Porque esos aplausos Yo los quise tener Cuando pasaba Hambre No cuando Todo Me abunde Tú sabes La gente Que se me acerca Y me dicen Barón no se acuerda Que yo te le daba Comida Yo no le digo Nada para no sentir Lo optimal Pero por dentro Digo este tipo Mentiroso Yo nunca lo vi Aquí fue Que Juan Carlos Comenzó Aquí Yo confié En él Aquí 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 Yo estoy Consciente Que me pasó Agua En la carrera Yo me acuerdo Que me dio Un plato De comida Cuando yo no Tenía que comer Yo seré Procesado Pero no seré Pero no seré Loco Mi mensaje Para cerrar Es el siguiente Sigue avanzando Aunque crea que estás en el mismo lugar A veces A veces Sentirás Y quiero pedir Pedir disculpa Por esto A la audiencia Sin revelación Sentirás Está en un lugar Y está haciendo esto Cree que estás avanzando Pero está en el mismo lugar Estoy avanzando Gloria a Dios Estoy avanzando Gloria a Dios Y en el mismo lugar Y en el mismo lugar Dios dice Aunque crea Que esté en el mismo lugar Tus piernas Se van fortaleciendo Tienes más fuerza Eres más grande Sigue 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 Porque Jehová Tu Dios Terminará La obra Que comenzó Con usted Dale la mano A alguien Y dile Prepárese Sigue 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 No No te quede Quieto Como Jacob Muévete 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 Gloria a Dios Dele la mano A alguien Y dile Tu peor enemigo No es el diablo Es si te queda quieto Sigue Moviéndote 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 Entra en movimiento Entra en movimiento Entra en movimiento Porque así Dice Dios Al final de tu desierto Vas a ver escalera y ángeles que suben y bajan por ella Yo quiero preguntar ¿Hay alguien listo para tener visiones? Allá arriba, allá arriba ¿Allá arriba que se durmieron o que? ¿Hay alguien listo para tener visiones de Dios? ¿Dónde están los visionarios de Jehová? De esta casa Que alguien grite Yo soy el visionario de Dios Que alguien grite Amén Llamala a Bacaya Escuche bien Que Dios sane, amén Pero mi dirección hoy es orar Para que Jacob deje de estar quieto Que se levante el Esaú que tú necesitas Yo no vine a evitarte el desierto Yo no vine a evitarle el desierto a la gente Yo vine a pasarle agua A pasarle agua Y a decirle sigue corriendo que la meta está cerca Pastor, pero estoy cansado Yo lo sé, pero sigue corriendo Pastor, pero no puedo más Yo lo sé, pero sigue corriendo Pastor, yo quiero que el desierto termine Pues nunca te pares Entre en movimiento Sigue corriendo Yo no vine a detenerte en el desierto Yo vine a pasarte un agua Yo vine a animarte Yo vine a decirte que siga Yo vine a decirte que es posible Yo vine a decirte que corra Porque Jehová te está esperando al final Pasealo otra vez Pasea Rodríguez, pasealo Eso es Oh cuatro locos así Le pegamos fuego a Kansas City Eso, 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 eso Siga, 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 siga En movimiento Que nadie te pare Que nadie te pare Que nadie te pare Que nadie te pare Ay, 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 ay Que nadie te pare Que nadie te pare Que nadie te pare Tu final De gloria Date tu corrieta Los que están allá arriba Dios no quiere El cuadro allá arriba Dios quiere gente Que se mueva Corre tu carrera Corre tu carrera Tu recompensa Está en camino Oh se quita la basata La baja Vengan, suelten los micrófonos Corran Ustedes necesitan correr su carrera Tú al pasito Pero corre la carrera 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 Dile al que te queda al lado ¿Y tú por qué estás quieto? ¿Y tú por qué estás quieto? Sal de esa temporada ¡Muévete! Dios de toda la gloria Corre por el cumplimiento de Jehová Corre la carrera Corre la carrera ¡Wolf!